Vamos a empezar invitando a la gente que se encuentre en las orillas, que vaya acercándose, esto apenas, apenas, apenas va a iniciar. Corre la música, los éxitos de César Juárez, Sonido Fandalma, salvamos a nuestra gente que ya nos acompaña de Perote, de Achichica, de todos los lugares donde poco a poco se empiezan a reportar. Vamos a saludar a nuestros amigos de la empacadora de papas, que ya nos acompaña hoy con César Juárez, Sonido Fantasma. Vamos a bailar. Rosalía te conocí, Rosalía te conseguí, toda la noche te cantaré. Quiero decirles algo, lo único que no está permitido en esta noche es quedarse parado. Vamos a buscar lugar para bailar, tenemos un lleno impresionante. Rosalía te conocí, Rosalía te conseguí, toda la noche te cantaré. El Ecuador, el Ecuador. Vámonos a bailar. Mi país. ¡Vamos a irse! ¡Horales! ¡Horales! Y llegó la cubierta. Solo y llora. Veracruz. Hoy con César Juárez. Para todos los últimos segundos. Sonido Fantasma. De los altos venimos. Solo con una razón. Apoyar a César Juárez. De corazón. La mejor organización. Alguerito Plus. Alguerito Plus. Y con el Chucky. Azael. Millo Grande y Gany. Twitter, Raca y Giovanni. La banda de los altos. Salido. De Belacruz. En mi pueblo te conseguí. Oílenos. Y conquisté. Toda la noche me cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Se llama la Rosalía. El Ecuador, el Ecuador. Es mi país. El Ecuador, el Ecuador. En mi pueblo te conseguí. En la esquina. Llegó la distribuidora de papas. La noche me cantaré. Cari, bailando y gozando. El Ecuador, el Ecuador. Toda la chingas, bella, bella, bella. Es el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Es mi país. Sabor y ritmo. Y seguimos más tóxicos que nunca. Renóxicos. Analucía. Los tóxicos. Anaís, Brenda. María Claudia. Berenice. Carmena. Ana Yoni. Yanel. La famosa Miroslava. Verónica. Rosario. Aide. Lizbeth. Josefina Lizbeth. La carne. Guaranume Marciela. Todas las chingas que cooperaron. Todas las chingas supermodelosas. Ay, bailen los que conocí. En mi pueblo me conseguí. En la esquina me conquisté. Toda la noche me cantaré. Ecuador. La Habana de Columbus o gallo. Ecuador. Ayer en la Embiola Americana. Ecuador. El Dijo. País. El Güero. Ecuador. Ecuador. Ramón Pardo Alex. Galín Chivo. Cris. Gris. Agivar Nomi. Cometín Pollo. En mi pueblo. Morrego Marvín. En mi pueblo. En mi pueblo. En mi pueblo. En mi pueblo. Toda la noche me cantaré. Se baila. Y seguimos las tóxicos que nunca. Los huevos de la cumbia en México. Bueno, bueno, bueno. La verdad, bastante contentos. Bastante felices. Bastante asombrados de ver bailar a la gente de Veracruz. Nos habían dicho que puro Junior Clan, Superlamas y puro Tropical de este lado. Pero esta noche estamos viendo que ya ha llegado la música sonidera. Y qué gusto nos da hoy. Gracias a la comisión organizadora. A los amigos y amigas que cooperaron. Gracias a la gente allá en Ohio. Gracias. Vamos a seguir bailando. Vamos a ver a los mejores bailadores. ¡Órale! Van, 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 fantasma. Y este es el estilo y el sabor Vámonos a bailar esta noche Se llama el final de nuestra historia Ritmo y sabor Toda la empresa RH presente Vamos a bailar El tema que nos dice Palavana de San Salvador el Seco Juanita y el famoso Tuntún Tuntún en esta noche Corre la música licenciado Para el pequeñín que está presente La Roca Huizcas, Manchito, Llano, Rode, Chepito Chuchurufuá Don Duga, Dolby Y este es el estilo y el sabor Dano, Virrón, Gash Loma de San Francisco Y esto es para Ale Toda la comisión de Sololoya En San Antonio Esa noche con el sonido fantasma El pico, el güero Ramón El pico, el güero Ramón El pardo Alex, Colín Chivo Cristian, Iván, 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 Donny Un éxito para Roca, Comedín, Pollo y Borrego Y producción es Medina El famoso Barbie Y el chino Nada más que ocurrió Cuando la van allá en Columbo El sonido son gallo El sonido Que me gusta Llegó la vana de San Salvador La van a la paloma Y el suelo de San Francisco Y el suelo de San Francisco De los Santos, Veracruz Un saludo a Giral En su cumpleaños Depende de su mami Giovanni Apoyó a nuestro César Juárez Sonido Drácula Presente Ni el tiempo ni la distancia Que tengamos que pasar Unido Panamá siempre te vamos a apoyar Y tu partida fue Te nombraremos con nuestro saludo Que salen de nuestra mente Inteligentes Te apoyaremos Hasta la muerte Un lleno de Choroloya En Checo Alaco Camila Flores Gachete Su canala Hermosa Daddy Ya viene su tema Siempre conmigo De corazón fantasma Hasta Zampo Pañalisco Oye que sabor Con el magnífico Mayor Toda la organización MP Rojas, Rojas, Rojas Madero, Veracruz En Chellano Cabo Coro, Veri, Un Gallo Zora Organización Pacero Y si quieres tú Y si quieres tú San Marcos Luis Sol Solunco Pa' del Estado de México Siempre contigo César Juárez Llegaron tus aisladas Hermanas Rodríguez De Nueva York Del famoso Migrante Adogachito Toda la Habana De Choncatepec Y ese es el espíritu Con el señor César Juárez Y ese es para Ales El famoso chino En Santa Inés De la gloria salimos A Chololoya llegamos Cuadro del sabor Contigo César Nos reportamos El dengue Abuelo El güero Johnny El disubidor de papas Toda la Habana De la gloria Y nada más Que es tu millón Y nada más Nacimos para morir Nacimos para vivir Pero nuestro destino Morir Nuestra pasión es amar Pequeños A morir A morir O matar La ropa El güis Y para el magnífico Y para el magnífico Y más chico Reconocido en todo el país Tu gente De Chololoya De Chololoya El bien El bien La familia Un arte Hermosa Hidal Y su hermano Un grande Guaneca Guadalupana Zapopan Jalisco De Apantiopa Venimos Con una sola razón Apoyar a César Juárez De corazón Roberto Vaquita Miguelón Gavilar Toda la flota de Apantiopa Si señor Comandazma Oye que sabor Se baila brindando Y galando El magnífico Rojas, rojas, rojas Es salud Toda la comisión organizadora Y si todas las chamaconas Para Maricarmen Departe del güero Maricarmen Es el sonido fantasma Ya me pensé a la Lucía Anaí, Brenna María Claudia Berenice Carmela Nayeli Yanel Miroslava Verónica Rosario Aire Miguel Patricio El final de nuestra historia Bueno y a la banda que está bailando A la gente que está chupando También salud de este lado A los carnales de este lado Salud Salud de aquel lado También de este lado Nuestras carnalas también Diciendo salud La luz verde Salud para ella Mi comadre Que nos dio la luz verde Dice Órale Salud especial para Yanel Miroslava Verónica Rosario Aire Lisbeth Patricia Josefina La carne Guadalupe Y Mariela Las damas Que cooperaron Chicas superpoderosas Muchas gracias Salud para todas las mujeres Bella Para la distribuidora de papas Carim Que están con nosotros Están también diciendo salud Carim Distribuidora de papas Voy a poner un tema Especialmente dedicado Al sexo bello A las mujeres hermosas A todas ustedes Un saludo especial Dedicación especial De parte de nuestro amigo Nuestro amigo Ray Mix Tema homenaje A las mujeres De Veracruz Tema especial A las mujeres De Veracruz A todas las chicas Especiales Se las dedica César Juárez Y mi compadre Ray Mix Lo dijo mi madre Lo confirmó mi padre Y que mandamos tocas A todos Tu chomago Sanquilito Plus para el Barañas El grande La preciosa Ami Contigo César Juárez Para nada más Esta noche Gracias Especial Orales Lo nuevo 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 El sonidito El sonidito que me gusta La chica especial Especial espacial De Sololoia Mayday, mayday Ya estoy viendo estrellas Ella debe ser de otro planeta Caballeros escuchenla, bailenla Y mañana Y mañana dedíquensela Te beso y mi mente vuela Dejas un colpo de estela Cuando salimos a bailar Esta noche Estelación de lunares Del cielo cayó un pañuelo Que no te surgió Borrado de mil colores Tu mirada Sobrenatural ¡Eres qué! Tan espacial Ah, ah Y tu sonrisa especial Ah, ah, ah Todas las chicas especiales Especial Ah, ah, ah Y tu mirada especial Llegaron tus ailaos Los rumberos de sabor Chichita Y el mamoso calamarco El rey de las pinturas ¿Cómo dicen? Y esto es La electrocumbia ¿Con quién? Timex Y César Juan Que sube Como estrellas Somos luces Y bailando Tuté Saludos para el bar Pati Y su chica Marisol Rubí ¡Qué bella sella! ¡Qué bella sella! Mis labios son una nave Y tu mirada es la llave De tu galaxia de placer Constelación de lunares Recorre tu cuerpo Venos de asurio Te voy descubriendo Tu mirada Veníamos en la calle Me encontré Es que eres tan espacial Una princesa Y ella me dijo Chicos solitarios Especial Los mejores del planeta Por naturaleza Gustavo Es que eres tan espacial Sergio Tamarito Pedro de la San Cristia Y tu mirada es la llave Araceli Poli Perro Emodio Conchi A Pipi El Boba Solitario Del hermano Nervo Amado Nervo De Perote Otro cachito A los colleros De Tacubaya Ya estoy viendo La familia Alvarado Chicho Chino Sari Ojo Cochinilla Y mi vellona Tumba Manda en paso Baby, baby Te beso En unante huella Dejas un polvo de estela Cuando salimos a bailar Constelación de lunares Recorre tu cuerpo Venos de asurio Gema especial a las chicas especiales Hermosas De todo Veracruz Gracias Es tan espacial Y tu sonrisa especial Uno, dos y tres Tres, dos, uno Como mandaba ninguno La niña que tiene De bendiciones Aquí en mis mejores organizaciones Pocos, pero locos Duquenes de Cholo El Chico Llama Yalaco Yachete Tradicado allá en Guadalacara, Jalisco Esta noche el DJ Beto Paez Nos acompaña Los amigos de la banda R ADR ADR, perdón ADR Y esto es La electrocumbia con Trimix Sube, sube Con Organizaciones BB Luces Y Zora Valle de Chalco Luces Vimos en el Gallegón Laderas Vimos en la Soledad Suave Banos Locos de Libres Puebla Yo soy Nuna Gabrielitos Miller Banos Locos de Libres Puebla Esta llave Toda la banda unita Taxia El Gabo M.B. Perote, Veracruz Consolación de lunares Recorre Nancy La Blaquita De Guacán, Puebla Y el ingeniero Tim Mirada sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu sonrisa especial Bebidas exóticas El alcohol De la Gloria Veracruz Ay, güey Y tu mirada especial Báilelo El mamazo licenciado Domingo Y ya nos acompaña Nuestra seguridad Esa seguridad Oficial Ya estoy preparando Viajes Y una verdad Un saludo a la familia Hernández Salguero Ya se empieza A llenar este lugar La verdad Con chicas muy hermosas Con caballeros Que vienen Con muchas ganas De sacarlas a bailar Claro que sí, carnales Poco a poco Vamos a empezar A complacerlos Denos chance De lo que ustedes Han escuchado Y visto En las redes sociales Esta noche Vamos a estarlo Proyectando A la manera De César César Juárez Vamos a bailar Un tema Vamos a bailar No suelen A su pareja Se llama Lágrimas De escarcha Un tema Nuevo Disco Nuevo Jóvenes Llévenlas A bailar Vámonos A bailar Chololoya Con el sonido Fantasma Y distribuidora De papas Karim Vóngase A bailar Licenciado Los ojos En los doblanos Al saber Que que Tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Todos nuestros amigos De Jalapa Veracruz Gracias Nuestras amigas De Jalapa Veracruz ¿Qué serás De mi destino? Vayas a pensar Que siento pena Más fuerte que nunca Leyenda de los éxitos Hugo Martínez Publicidad de Jimmy Adorno Flores Y palabras El imparable silencio A calle 23 ¡Órale! El imparable silencio Para el sonido King Y la bala de Abran ruedas Y el guancar De los reyes Veracruz ¡Woohoo! ¡Woohoo! A tambores Baila Y goza Somos como las ojo De los árboles Algún día caeremos Y moriremos Mientras eso no suceda A Chucho Vélez Vandam Apoyaremos Pequeñiz Tu amor La roca Te olvidar Cuida Panchito Cano Roby Chepito Te está olvidando Siempre será difícil Para mí ¿En qué? Tratar De olvidarte ¿Qué serás? De mi destino No vayas a pensar Que siento pena No se asusta No pasa nada Es el Barrio Cuatro Produciendo su llegada Ovi Güero El Ovi Güero Dora Navarro Tripas Diego Terrible ¡Woohoo! Ley, ley, ley Leyendas Tres de los éxitos Para hacer un saludo Se necesita fuerza y dedicación Otro cachito Mano un saludo Simplemente a la mejor organización Los hijos de Chucky Acacel Fácil Japones Josué Rapa Baila Dijo Foti Gaby Juan Medio Dulmeto Jorjito Flores Toda la banda de los saltos Veracruz Los ojos se me dublan Al saber Queque Están mirando Llegó Le Rojo Huiza Machito Cano Robi Chepino Chuchugas Chuchugas Tontú Adolfín Tano Para mí Pironga Y olvidarte Y olvidarte Hay que ser De mi destino La versión corregida y aumentada Que es tiempo pena Hizo nuevo tema nuevo Lágrimas de escarcha Los ojos Son solo dos góticas De escarcha Para el título El que no mire Y se quedó encerrado Por Dios Mi compadre Alex López Pequeño del sabor Sonido rumberito Todos los cinco rejites Hay que jugar Lul Veracruz Seguimos con la banda Llevo en desmazos Desmazos del cielo Que hay un enano Y una flor en la mano Que decía Juanita Cuando te amo La Habanera De San Salvador El Seco El Chicharrón Johnny El Hobbies Y el Tuturún Tuturún Esa noche Presente La Habana Del Seco Puebla Tuntún Perdón Bueno Por ahí andaba Chiquito Tres dos uno Como la banda No hay ninguno El DJ El Mosh Habanica Toda la banda Que radica En Tijuana Guadalajara Jalisco Que desapopan Los más Malditos Pero quiero mandar Un saludo Para nuestras amiguitas Que están en frente Que están bailando De lo lindo Saludo Para todas ellas La verdad Queremos que se diviertan En grande Con lo que traemos En esta noche En lo nuevo De lo nuevo A cargo de César Juárez Vámonos a bailar Señoras y señores La nueva orquesta De las locomotoras De las locomotoras Ay güey ya llegó la barra Llegaron Llegaron mis aigrados De Córdova 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 Exhibidora de papas Cari Bailando Chumbando Gozando Gracias Entre cantinas y bares Se crean las mejores organizaciones Auténticas y originales Organizaciones Bebé Perú Veracruz El gallo Coco Güerín Machaca Toda la banda presente Vanamazo Perrono Para el pico Güero Ramón Ramón Bardo Ale Galichivo Gris Aliván Donico Pení Pollo Borrego Barbie Especialmente El famoso Chipi Columbus Songhai Unión Americana Gana Ali Benny Givin Diernes Perro Chambu Todos los chicos Los águilas Eh Diernes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cumbia de los ferrocarriles un saludo especial a los dulceros de Naucalpan que ya nos acompañan, dulceros de Naucalpan vámonos con un tema más porque viene la banda que ya también nos está acompañando nosotros regresamos más a ratito un tema nada más para saludar a nuestros allegados ponle más luz, licenciado que se acabe la pina licenciado, esta noche saludamos rápidamente a mi compadre Enrique Ordaz que viene desde Perú de Veracruz siguiendo al sonido fantasma, gracias Enrique, licenciado saludos rápidamente para mi compadre el Maicon a San Guadalajara, Galisco, México de parte de toda la banda vamos a bailar el tema que nos gusta vamos a dedicar este tema especial a la distribuidora de Papas Carín región de Perú, te gracias vamos a bailar, tus jefes tus jefes no me quieren vamos caballeros a llevarlas a bailar esas chamacas y que te busco solo pa' joder valgoci, payaso, gorila, raquitina, mijo en el hospital nacimos en la calle nos conocimos no sé lo que quieren nada las chicas si yo te amo y siempre te amaré dicen tus jefes que que soy borracho y un loco también Pechurón, Dani, Pito, Alani, Caballo, Alani, Gaspar, Castor y que yo nunca te dejaré porque eres tan amor en el hospital nacimos en la calle nos conocimos la vanidad de nos va a separar saluda a las chicas Berto Dani, a tu ser, Lupita de los saldos para el danche 28 mi amor, la vanidad de nos va a separar el mamoso Braia siempre con las chicas Berto mis nuevas aisladas chicas Berto ahí señor toda la banda de Tlaxcala Tlaxcala, gracias saluda el más criticado sonido en alirex chichiflines y me salgo a beber dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo pa' joder joden y joden, no sé lo que quieren si yo te amo y siempre te amaré dicen tus jefes que yo soy un vago que soy borracho y un loco también ya nos acompaña Estrellita y toda la banda de Ishuacán ya viene su tema y que yo nunca te dejaré porque eres no se lleve licenciado mi amor, nada, ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor, nada, ni nadie nos va a separar me va pa' la licenciada Vicky de sus admiradores ¿dónde estarás? bueno jóvenes ya tenemos ya tenemos lista la banda enfrente de nosotros la banda ADR nosotros vamos un pequeño breve descanso nosotros regresamos más al ratito más música el estilo la presencia calidad ADR quien queda con ustedes es